¡Lunch! ¡Lunch! ¡Hacía toda una vida que no sabía de ti! ¿Qué te ha pasado? Akira Toriyama ha olvidado mi existencia. Sola y olvidada, vagué por el limbo en busca de un nuevo significado en mi existencia. Y finalmente adquirí un regalo. El don de poder transformar al elegido en el guerrero plateado, el que derrotará al ángel caído. ¿Te has estado drogando estos años por lo que veo? ¿No me viste en tus sueños? ¿No notaste el contacto telepático? Sí, pero vine aquí esperando encontrarme con quien sabe quién. Y al final encontré un personaje que Toriyama dejó olvidado incluso antes de que cambiaran a los Saiyan. Mejor que ser asesinado por una planta kamikaze. Vete a la mierda. Escucha, ¿quieres el poder o no? Sí, pero... ¿pero por qué me elegiste a mí? Porque solo el más miserable de los personajes puede dominar mi don. Mira a tu alrededor. Todos ellos lo intentaron, pero ninguno pudo manejar el poder. ¿Entiendes ahora, Yamcha? Tú, que eres más inútil que los demás, puedes hacerlo. Vale, pero ¿cómo se consigue exactamente ese poder? Oh, es solo una transición erótica. Finalmente, ¡lo he conseguido! ¡Me convertí en un ángel! ¡Soy omnipotente! Y muy sensual. Ahora, esperemos la llegada del ángel caído. ¡Ah, le ha hecho que acompártelo! Señor Yamoshi. Te hemos traído al guerrero de la profetía. El sallallín que hemos estado esperando durante siglos. ¡Hola! Sí, definitivamente eres el elegido. Solo un sallán con un cabello extraño como el mío podría despertar el poder. Es que uso mucho gel. Porque me siento seguro. Tu transformación está incompleta. Déjame terminarla. ¿Y cómo funciona? Oh, es solo una transformación erótica. De todos modos, me sorprende que hayas llegado tan lejos. Hace mucho tiempo se me acercó una mujer con la intención de enfrentarse al guerrero plateado. Pero como había enviado mi poder, ¿quién sabe dónde le sugerí que te buscara? ¿Una mujer? Sí, dijo que se llamaba Alma. Hola, dulceo. Hola, dulceo. ¡Por fin, aquí estás! ¡Bailemos! ¡Suscríbete y serás muy sensual!